Y como podrán ver, el parkour de Assassin's Creed es 100% real. No, esto también se puede hacer en la vida real, ¿no? ¡Hey! ¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a... W13. Vamos a jugar de 6 a conseguir el maletín de 2. Y empezamos la pelea. Ya ni me acuerdo cómo se jugaba esta cosa. No, ya. Que se me haga la... ¿Cómo corrías? ¡Ah, Dios! ¡Está golpeando! ¡Va a ganar una Big Show! ¡Ah, Dios! ¡Está golpeando a la actual life! ¡Gingos! No golpees Va a ganar más cari Va a ganar más cari Dale, dale, dale Yo era el Kalil No se pueden jugar No se pueden jugar Están golpeando a mi Déjame en paz Chingado Sobres Hijo de tu pinche madre Chingado No, es por un golpe Ya, 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 se acabó el juego Las telas de abajo Las telas de abajo Las telas de abajo Las telas firme, ven Ah, sobres Ya, ya Que la verga Ah, no Chingado Ah, no Chingado Ya, avión se va a apagar Ya, vamos a ir Me golpea Me golpea, me golpea Mark Henry Chingado 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 Hey, Mark Henry Me está golpeando Chingado Ayúdame imbécil Ayúdame imbécil Ayúdame imbécil Chingado Ayúdame imbécil Ayúdame imbécil Chingado 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 O sea Tienes el pinche control Y ahora si le estás picando ¿Qué le pasa a Big Show? Oh shit, diga Oh shit It's John Cena It's John Cena Purnernia Purnernia Ayúdame imbécil Ayúdame imbécil Uuuuuuuu Acabas que no te caíste Jajajaja Aquí vamos 똑같 haben Chingado Hijo de tu madre dormir Uuuud me duele el pecho Uuuuuuuh Jajajajaja Jajajaja 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 ¡Téngalo, idiotas! ¿Qué hora detienen? Ah, se cayó el puñete Uff, no me lo hizo ¡Ay! Eh, a la verga Tú estás ahí medio muerto y a mí me están matando Sí No, no, me estás haciendo el remate ¡Vete, vete! ¡Ay! ¡Ah, Vixcalita! Tengo Un F5 por puto ¡Uhhh! ¡Ándale! Sí ¡Jajaja! ¡Uhhh! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué momento caí! ¡Ayúdame! 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 ¡Uhhh! ¡Jajaja! ¡Ándale! ¡Uhhh! 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 ¡No! Pepe, ¿qué has hecho? ¡Chingado! ¡Jajaja! El otroante se cayó y se murió ¡Ehhh! ¡Jajaja! ¡Ganó el marrano! ¡Ganó el pinche Pokémon ese! ¡Eh! ¡Uhhh! ¡Coffee! Coffee! Coffee! ¡Coffee, café, café, café! ¡Coffee, café, café, café! ¡Yo soy primero! Pero Pepe sí Pepe van a quedar fuera Bueno Pepe, pues parece que ya vas a dejar de jugar Hijo de mí ya todo más Ya, ya, con eso ya te he jodido todo ¿Cómo llego a hacer así? Todo mal A la madre de Breakpoint No, 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 no... Ahí, 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 ahí ya saste, a la cina Isla ya las- jaja jaja vale jaja 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 las dos se quieren espinar mira aaaaaww quien va quien va voy yo voy yo voy yo uuuh jajaja 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 oh si ya llego Brock Lesnar cercate pinche cali ayyy ya a ver man Henry van aca vamonos eh pendejo que te traes que hijo de puta vamos a subir la cuartita vamos a subir mal la cuartita jajaja 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 un llovesito en su brazo ayúdame ayúdame ¡Ayúdame, imbécil! ¡Me pisa en la cara! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! Randy Orton y Jonsino nos dejan de golpear Dale, vamos a darle, vamos a darle Dale Me golpea Me está golpeando Randy Orton ¡No! Chingada, pinche Randy Orton Me han secado sangre Me golpean el brazo Me golpean la cara Voy a subir aquí Y yo me voy a subir para acá Vamos Ya manda la mierda a Mar Henry A pinche John Senos Cabrón F5 Bien, ya A la mierda en cine Ayúdame, ayúdame, ayúdame A ganar, ayúdame, ayúdame No, huyan, 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 huyan No, no, ayúdame, ayúdame jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tiene el movimiento personal, tiene el movimiento personal, ayúdame, 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 ayúdame Uy Oh sí, sigue, ah, no es cierto, me está empinando Chingado Ah, chinga, le pegué la rodilla El recarad de Randy Orton, ayúdame Arriba, arriba, puta Pinche F5, la verga Ándale Te vas a dar nada Ándale Dos Vamos Vamos Chingado Tengo un chingón, soy chingón, chingado Yo voy a ganar Vamos Gané 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 Victoria para mí Victoria para mí Victoria para mí Miren nada más Miren nada más Miren nada más He ganado esta pelea Brock Lesnar ganador Si 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 Bueno hasta aquí vamos a dejar el video Yo gané, me la pelaron todos 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 me la pelaron Bueno, ya nos vemos en el próximo video Sobres